Hola amigos de mi canal, esta vez nos encontramos en la avenida Padre Luis Bacari y Río Bermejo para reportarles la fiebre de centros comerciales de Carapungo miren, este me dicen es del centro comercial Santa María ya está bastante avanzada la construcción me dicen que la inauguración está próxima fines de noviembre, incluso veo acá que ya están miren la calle Río Bermejo tenemos dos camiones de transporte de alimentos que ya están descargando tenemos acá la calle Río Quijos a siete cuadras de mi casa miren, así se puede apreciar la calle Río Quijos miren están bajando ya mercadería pero yo no creo que vayan a inaugurar en estos días solamente pregunté me dicen que es un mega Santa María centro comercial aquí tenemos obras siendo las siete de la mañana del treinta y uno de octubre treinta y uno de octubre dos mil diecinueve así están las obras del nuevo centro comercial mega Santa María esta es la urbanización Puertas del Sol propiamente, ¿no? vecina de Carapungo en la padre Luis Bacari se divide Carapungo con la urbanización Puertas del Sol en la cual vivo yo Río Quijos y Río Maguaso otra de las que es Río Maguaso entonces esto quería reportarles en Carapungo, Quito, Ecuador jueves 31 de octubre bastante avanzadas las obras venía de otro reportaje del centro comercial el portal Shopping y me encuentro con esto le pregunté a un señor y dice que es un mega Santa María entonces esto es lo que les puedo reportar y me voy avanzando para mi casa si te gustó dale like pregúntame más yo vivo por el sector reportando con mi perro Kratos de mi bicicleta siendo las 7 de la mañana 31 de octubre otra de las calles acá Río Villorita y Río Quijos calles de acceso por allá tenemos el parque de Carapungo donde se presentan los artistas entonces eso sería si te gustó dale like en los comentarios pregúntame cualquier cosa hasta pronto chao